La camioneta de Héctor Bordillo Ya nos encontramos aquí en la camioneta de Héctor Bordillo para su remodelación de las calles y parques que va a remodelar y va a remodelar el baño y va a poner baño Muy buenos días, buenos días y todos ustedes, un fuerte aplauso Gracias, vamos a iniciar con esta camioneta hacia Depalcatepec, Santa Cruz Quetzalapa, El Salitre y La Ciénaga Le damos un fuerte aplauso al regidor Héctor Díaz Lúñez, gracias por estar acompañándonos, regidor Gracias, vamos a iniciar con esta camioneta de Héctor Bordillo Gracias, Amuro Silva Rodríguez Gracias, Regidor Luis Ángel Lugo González Gracias, doctor Roberto Jarmón Fernández Gracias, maestra Azulena Alquícidas Quedero Un fuerte aplauso a Canas y todos nosotros ¡Vamos! 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 Encuentra regresiva a la de tres del banderazo correspondiente en esta camioneta de Depalcatepec, Quetzalapa, El Salitre y La Ciénaga ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Fuera! ¿Äять o tres de los altos Еслиbes, collens y actosno número 3 ¡A con esta camioneta P14集án! No se hayan gafas. ¡Les pink twop na... ¡CIUEKTIBUNAA! ¡A la baú! ¡A la bimbamba! ¡A la baú! A la bimbamba! ¡Texto! ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Ra, ra, ra! ¿Sale? ¿Aquí no se va dando? No, eso no. Son para banderasos de salidas de carreras. ¿Salides? Sí. No me dieron esto. Dame esto. Yo también tengo uno. Y luego de eso vamos a... Y luego de los servicios de obra... Aquí estamos haciendo la administración de la América 22, 20, 24. Hasta que nos pasamos bonito en este bonito ambiente. Muchas gracias por la invitación a Héctor Gordillo. Estamos aquí checando los detalles, últimos detalles. Para comenzar con los temas y esto que se ponga, pero se ve bien bonito para... Ahí es uno que te pone. Te pone el ritmo perrón. Sí, tomo. ¿Qué ves? Chau, no se mita así de repente que se vale bailar. Y luego de ir a bailar conmigo, hacemos grabada música. Por allá hacemos las tinijones que se le pudiera hacer. Claro, sí, está ahí cupla haciendo, como saludos. Se lo pongo, eso también. ¡Listo, marido! ¡Golito, pues! ¡Argüe! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Música Un saludo a Karen LV que nos está acompañando en esta bonita tradición. Música 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 Mira María Isabel López no les dejamos nada lo que hacemos nosotros ahorita vamos a un recorrido de una inauguración que van a inaugurar unas obras que van a ser para un campo de fútbol con pistas de atletismo y va a haber esto. Música 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 Vamos a ver, ¿cuál es el carpintero? Ah, sí, que es de por debajo, ¿no? Aquí se fue ahí, ¿eh? Ahí, aquí se fue por debajo Ahí se sentó, pero no estaba mal Dile, se concreta, por favor Y en la noche, cuando las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor ¿Qué hiciste de mi cabeza los ales? Y no lo digo por favor Dime, dices para mí quién soy Un nudo, la arena, siempre trajo, baby Eres especial para mí Dime, ¿por qué me haces el sueño? Allá no, con los carros que vienes al ser de hoy Ahí se regresa usted, ¿no? Ahí se regresa usted ¿Cómo le llega, García? Lo voy a hacer, García Vamos despacito Un saludo a Chaui Quintana Martínez Dime si tú me quieres, por favor Y hoy he sufrido y me he pedado tanto por tu amor Y en la noche, cuando las estrellas salen Y yo pienso en ti, mi amor Y que me hiciste de mi cabeza los ales Y yo lo digo por favor Dime, dices para ti Que soy un nudo, la arena, siempre trajo, baby Eres especial para mí